Y continúa la tormenta, los lagos de retención se están llenando, a varias áreas, no sé si puedan ver allá a lo lejos, parece que se está rebosando un poco sobre el highway, no pueden cruzar ya los carros, pues estamos atrapados como nuestra islita, y sin embargo ahí anda gente loca con bicicletas, vean el árbol todo tapado hasta arriba, bye.